Hola gente. Como sabemos el Tiranosaurio Rex es el dinosaurio más explotado y conocido por todos. Y también ha tenido varios diseños. Pero en otro momento. Hablaré de los buenos. Por mientras en este video mira. Top 7 diseños del Tiranosaurio Rex, más horribles del mundo. Número 7. Tiranosaurio Rex de la isla de los dinosaurios. Por lo que veo en esta película intentaron medio representar bien a los dinosaurios. Pero el T-Rex está horrible. No me gusta las plumas que tiene, y me refiero a la cantidad. Porque no me gusta que tenga muchas. Además, el Tiranosaurio Rex es de sangre caliente, y si un Rex tuviera plumas, sería algo más así. Y no así porque el animal se sobrecalentaría, también no me gusta el color. El azul no le queda ni. Además es feo, solo mira la cara, aaaaaa. Por estas razones este Tiranosaurio. Se queda en este puesto. Número 6. Tiranosaurio Rex de Asbro. Como sabemos los juguetes de Jurassic World de Asbro 2015. Fácilmente se pueden decir como los peores juguetes de Jurassic Park. Y claro el T-Rex no podía faltar aquí. No me gusta la cara. Está horrible y no se parece a la cara del Tiranosaurio de Jurassic Park. Y no me gusta el color. Ya que simplemente parece que le pusieron una capa de pintura marrón claro. Y con un pincel, le hicieron una marcas en la cabeza. Pues que popó de resultado XD. Por lo que Tiranosaurio Rex de Asbro, en este puesto. Puesto 5. En este puesto hay un empate. Y curiosamente ambos Tiranosaurios son de Jurassic Park Chaos Effect. En español Parque Jurásico Efecto Caos. Así es, habló de, el Omega T-Rex, y el Tracer T-Rex. Primero por el Omega T-Rex. Pero que aaaaaa. Bueno ahora si, primero el color está horrible, asqueroso, y repugnante, en serio. Esos colores, negro. Naranja. Azul, y púrpura, están asquerosos y vomitivos. Ahora con el Tracer T-Rex. Que horroroso. Y bueno, lo mismo que el Omega T-Rex. Los colores está, horribles. En serio los colores. Negro, amarillo, verde, azul, y rojo, le quedan horribles y asquerosos. Debido a estas razones, el Omega T-Rex, y el Tracer T-Rex, está en este lugar de el top. Número 4. Tiranosaurio Rex de Fantasía. Bueno, no criticaré la postura erguida. Ya que así se representaban a los dinosaurios en ese tiempo, también el color está bien, pero lo malo es lo siguiente. Si bien la postura erguida es por la época. Aún así. No me gusta, pero el mayor problema de este T-Rex, son los brazos, que tienen los problemas de la postura pronada y tres dedos. Ahora vamos a Dinodan a la película. Donde apareció este dinosaurio que se trató de un Alosaurus, pues este Alosaurio tiene dos dedos, en vez de tres, y por lo tanto los dos dedos de el Alosaurus, le quedan geniales para el T-Rex de Fantasía. Además el T-Rex se ve que corre, algo no correcto científicamente. Y bueno Tiranosaurio Rex de Fantasía. Se queda en este lugar de este top. Número 3. Tiranosaurio Rex. De la guía máxima. Cabe decir que el documental no lo vi, pero no importa, lo más importante, es el T-Rex. Es que se nota que usaron un animatrónico o un títere, para hacer parecer que el Tiranosaurio se vea real, pero la verdad, es que se ve muy cutre, y además se ve anticuado y bueno, por estas razones el Tiranosaurio Rex de la guía máxima, está en este lugar del top. Número 2. Tiranosaurio Rex de Caminando entre Dinosaurios. Creo que todo se explica a simple vista, no me gusta en lo más mínimo. Primero está horrendo, es que mira esa cosa, En serio ni la cabeza, el cuerpo, las piernas, los brazos. Ni la cola. Me gustan en lo mínimo, lo peor es que se nota el plástico, tiene las patas muy largas y, la cola corta, algo que no me agrada para nada, y bueno Tiranosaurio Rex de Caminando entre Dinosaurios, se encuentra en este puesto del top. Número 1. Tiranosaurio Rex de King Kong del 33. No hace falta más que mirar eso, o sea, malísimo, se nota que es un muñeco, se ve anticuado, es erguido, tiene tres dedos, y tras ese resumen. El Tiranosaurio Rex de King Kong del 33. Número 1 del top. El Tiranosaurio Rex de King Kong del 32. Tiranosaurio Rex de King Kong del 33. Gracias.